Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos aquí después de esta reunión que ha tenido el presidente dentro de esta ronda de diálogo que ofreció a la sociedad, en este caso con las entidades sociales más representativas de nuestra comunidad, para trabajar sobre algo que es fundamental, que es un pacto por las familias. Entonces, se trata de poner encima de la mesa, de trabajar conjuntamente para poder llegar a más familias, para poder ayudar a más familias, para diseñar nuevas medidas y seguir avanzando en diferentes ejes, en diferentes iniciativas vinculadas al empleo, por ejemplo, de las personas que más lo puedan necesitar. Hacer una especial incidencia, también a propuesta de las entidades en el mundo rural, hacer una especial incidencia para ayudar a las personas mayores, o para ayudar a los niños, de manera que, por ejemplo, las diferentes ayudas se vinculen a eliminar ese absentismo escolar que todavía existe, a facilitar la inclusión laboral, es decir, a que las familias vayan recuperando la normalidad en sus vidas. Se trata de lo que yo he dicho siempre, los servicios sociales, de la mano de las entidades, de las manos del tercer sector, de los ayuntamientos, diputaciones. Tiene que ser la puerta de entrada para aquellas familias que en un momento dado lo necesiten, pero también tenemos que poner las herramientas encima de la mesa para ayudarlas a salir de esas situaciones, en algunos casos puntuales o en otros casos más duraderas, que se pueden producir y ayudarlas a normalizar su vida. En eso vamos a trabajar de las manos de las entidades, centrándonos, pues como decía, en esos ejes que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con las ayudas, que tienen que ver con la escolarización, con eliminar el absentismo de los menores, que tiene que ver con atender a nuestros mayores, que muchas veces pasan más dificultades, más ocultas, especialmente cuando estos viven en el mundo rural, en el fondo lo que se plantea es ese pacto, esa ayuda a las familias de Castilla y León. A partir de ahora se formarán esos grupos de trabajo con las entidades para seguir avanzando en estos ejes, para seguir avanzando en estas medidas, otras que ellos nos vayan poniendo encima de la mesa y llegar a ese gran acuerdo de comunidad por las familias de Castilla y León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!